No es la primera vez y sin duda no será la última, pero el momento social que está viviendo Francia durante las últimas semanas es uno de los más importantes en décadas. Los franceses están en la calle y el país va bloqueándose poco a poco ante la llamada de varios sindicatos, entre los que figura la Confederación General del Trabajo. Y en unas semanas este hombre con bigote, el secretario general del sindicato francés más importante, se ha vuelto ineludible. Philippe Martínez, de 55 años, hijo y nieto de españoles, tomó las riendas de la CET hace 14 meses. Desconocido para el gran público, se ha convertido en la punta de lanza de la movilización de la izquierda contra el gobierno al que tachan de traidor. Atrincherado en su posición, como Manuel Valls y François Hollande, no está dispuesto a ceder. Cuando existe tanta protesta, cuando se genera tanto rechazo a un proyecto de ley, hay que retirarlo y empezar de cero para volver a discutirlo. Es el buen sentido el que debe prevalecer. El balón está en el campo del gobierno. Si ellos dicen que van a empezar de cero, todo esto parará inmediatamente, os lo garantizo. Poder de movilización y ciertamente en prejuicio del gobierno, el sindicato controla o domina los sectores claves de la economía, como los transportes, el petróleo, la industria química y puede, si reconsidera sus posiciones, crear graves problemas de funcionamiento. La CET tiene 688.000 miembros. Es más que un partido político, pero no representa a más del 2,6% de los trabajadores asalariados franceses. No existe el sindicalismo en Massa, en Francia. Solo el 8% de los trabajadores están sindicados, frente al 55% en Bélgica y el 82% en Islandia. Esta paradoja francesa hace que, a pesar de la débil representación, millones de franceses sigan regularmente los llamamientos a la huelga y a manifestarse. Philippe Martínez, el hombre que, como algunos periódicos franceses aseguran, puede arrodillar a Francia, ¿será capaz de llegar hasta el final? Al lanzar una movilización como la actual, Martínez y la CET han triunfado, pero después hay que aterrizar. Tienen que ser capaces de parar el barco y ponerlo en rumbo, explica este analista. Es muy complicado. Será ahí cuando comprobemos el talento que puede desplegar Martínez. Pase lo que pase, ya ha logrado que el presidente se convierta en el más impopular y que el gobierno se tropiece con un muro. Si no ceden, serán los franceses los que les acusarán del impasse y la parálisis en la que se sumirá el país. Gracias.